El libro de Kingfisher fue escrito basándose en una historia de la vida real. El final de la historia sorprende especialmente a los espectadores de la serie. Al final del libro Japan, el amor de Ferit y Selin no tiene un final feliz. Aunque Ferit ama mucho a Selin, se da cuenta de que no puede casarse con ella. Porque el padre de Ferit es en realidad el tío de Selin. Ferit descubre esta verdad en la carta que le dejó su padre antes de morir. Esta situación sacude profundamente a Ferit y no puede decírselo a Selin. Selin, por otro lado, se molesta mucho cuando ve a Ferit alejándose de ella y lo deja. En las últimas páginas del libro llega la noticia de que Ferit ha muerto. A Ferit le diagnosticaron cáncer y no recibió tratamiento. Selin descubre quién es el verdadero padre de Ferit después de su muerte. Incapaz de aceptar esta impactante verdad, Selin se suicida. Gracias. Gracias. Gracias.